Son centenares de agricultores y ganaderos del sector de la Villa de San Francisco los que se han visto afectados por las promesas incumplidas desde hace varios años por parte de autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en cuanto a la reactivación del canal de riego que baña los cultivos en las fértiles tierras del municipio. Bueno, hace dos años el ministro de la SAC, el ingeniero Jacobo Paz, nos ofreció los fondos para poder rehabilitar este canal de riego, el distrito de riego de San Juan de Flores. Estamos esperando, nos dijo que iban fondos del Banco Centroamericano, no sabemos cuándo van a llegar, por lo tanto creo que el llamado es oportuno al señor ministro de la SAC, al presidente de la República, para que nos apoyen en este proyecto. Es cierto que están haciendo cosechas de agua en diferentes partes del país, eso ayuda mucho, pero aquí con un proyecto macro que se va a invertir, una poca cantidad de dinero podemos beneficiar a miles de productores, de alguna manera nuestro municipio va a ayudar a la economía del país. El costo de la reactivación de esta importante obra agrícola oscila en los 6 millones de lempiras, por lo que productores de esta zona abogan ante las autoridades gubernamentales para que puedan desembolsar los fondos lo más pronto posible. Se han hecho gestiones a través del gobierno, a través del alcalde, ha hecho sus gestiones, no ha habido ninguna respuesta y es por eso que yo hoy aquí en este canal de riego, en este recorrido que andamos haciendo, le pido al señor presidente, a mi presidente de mi partido, que por favor nos ayude a habilitar lo que es este canal de riego, que hagamos todo lo posible porque de aquí dependemos bastante de familias con ingresos y también el municipio se desarrolla, pues porque de repente si hay desarrollo en el campo, hay desarrollo en nuestro municipio. La Villa de San Francisco por años fue uno de los municipios que más granos básicos producía a nivel de Francisco Morazán, asimismo uno de los mayores abastecedores de carne de res, situación que pasó a la historia, ya que sin el vital líquido son muchas las parcelas las que se pierden año con año. Como ustedes pueden ver a mi espalda, esta es la dura realidad que estamos viviendo, con las sequías que estamos pasando, nosotros tuviéramos el canal de riego habilitado, pues no tuviéramos estas grandes pérdidas, pues. Si igual nosotros hace dos años estuvo el señor ministro, nos hizo unas promesas aquí, pues que esas, como decimos nosotros en el campo, se las llevó el viento. No tenemos respuesta, pues. La falta de voluntad política tiene sumidos en la pobreza a más de 160 pequeños agricultores de este municipio, por lo que las autoridades locales reclaman las promesas hechas para reactivar el distrito de riego de San Juan de Flores. Consideramos que falta de interés político, el gobierno fija sus ojos en Jamastrán, fija sus ojos en Valle, fija sus ojos en Comayagua, pero en este distrito de San Juan de Flores no ha puesto ni el mínimo interés. Después del huracán Mish, nuestro distrito está inhabilitado, los productores no pueden sembrar, estamos dispuestos nada más a que las lluvias nos ayuden, por lo tanto creo que es falsa voluntad política y se lo pedimos aquí con todo respeto al señor presidente de la República, al ministro de la SAC, quien nos apoye con este proyecto. Esta es la cruz de realidad que viven más de 160 productores de la vía de San Francisco, que desde hace más de dos años están a la espera de la promesa hecha por el ministro en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Desde la vía de San Francisco con imágenes de Luis Ponce, Elías Díaz Aguilar, Abriendo Brecha.